Saludos, aquí José Luis Adames nuevamente. Y continuando con nuestra serie de videos caseros para la diabetes, hoy vamos a hablar sobre uno muy efectivo. Vamos a hablar sobre el clavo dulce, o clavo de olor, y los beneficios naturales que posee para tratar esta enfermedad. El clavo dulce es una especie común, que se puede añadir a muchos platos, pero esta pequeña especie marrón, es mucho más que un aditivo. Repleto de nutrientes, vitaminas y minerales tales como yodo, calcio, fósforo, y hierro, el clavo de olor puede hacer mucho más para tu cuerpo, que simplemente hacer tus comidas más sabrosas. Uno de los beneficios medicinales principales que esta especie ofrece, es para personas diabéticas. De acuerdo a un estudio realizado por el doctor Alan Khan, el clavo dulce o clavo de olor, es bien efectivo para bajar los niveles de azúcar, y mantener la diabetes bajo control. Según este estudio, esto se deba que la combinación de los ingredientes que se encuentran en esta especia, inducen en el cuerpo una actividad similar a la insulina, que lo ayudan a combatir la resistencia a esa hormona. Si deseas utilizar esta especia como un medio para controlar el nivel de azúcar en tu sangre, es una buena idea utilizarla a tu gusto como un sazonador para tus alimentos, o también puedes mezclar un poquito de polvo de la misma con agua tibia, y tomarlo todos los días con el estómago vacío. Otro beneficio para la salud muy importante del clavo dulce, es que de acuerdo con un estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón, el mismo tiene un efecto significativo en la reducción del colesterol. El estudio indicó, que las propiedades innatas del clavo dulce, también ayudan a estimular cierta actividad enzimática en el cuerpo, que ayuda a reducir el contenido de triglicéridos. Se cree que solo agregando una cucharadita de esta especia, en la comida de un día, puede ayudar en gran medida, a mantener los niveles de colesterol bajo control. Adicionalmente, esta especia es utilizada para tratar problemas estomacales, tales como inflamaciones, úlceras y bacterias. Por otro lado, para las personas que sufren de acidez, el clavo dulce puede ser un salvavidas, pues no solo ayuda a mejorar la digestión, sino que también cubre el estómago y la garganta con una mucosa, que puede reducir significativamente los síntomas de la acidez, y evitar que ácidos suban hacia la garganta. Y ahora algo que no tiene nada que ver con la diabetes. Si tienes espinillas, o marcas dejadas por las mismas, o conoces a alguien que ande buscando por un remedio para estos fines, lo siguiente puede ayudar, debido a sus propiedades antibacterianas, y los antiinflamatorios que contiene, el clavo dulce es muy bueno para tratar las espinillas, y también para las marcas que estas puedan dejar. Para utilizarlo con este propósito, haz lo siguiente, machaque unos dientes de clavo, añade una cucharada de miel, y un poco de jugo de limón, de forma tal que la mezcla quede espesa. Aplica esta mezcla en la cara, déjala actuar durante unos 20 minutos, y luego te lavas la cara con agua fría. Como siempre, espero que la información aquí ofrecida te sea de ayuda, y te agradezco por tu visita. No olvides suscribirte a este canal, y compartirlo con personas a las que creas que la información que ofrecemos, le pueda ser de ayuda. Hasta la próxima, a la próxima. Como siempre, te agradecemos por tu visita, y esperamos que los remedios que aquí presentamos, te sean de gran ayuda para tratar la diabetes de forma natural. No olvides suscribirte, y de ese modo enterarte de los nuevos vídeos que constantemente publicamos. Haz clic en me gusta, y comparte esta información, con otras personas a las cuales también les pueda ayudar. Nuevamente muchas gracias, y hasta la próxima.